Dime corazón Dime corazón que hacer, si estoy sintiendo que me ahoga el tiempo No sale bien la vida ni nuestros sueños, y se convierte todo en puro deseo Dime corazón que hacer, que hacer con tanto y tanto sufrimiento Creo que es algo que yo no merezco, pero es real y trato de detenerlo Dime corazón, como puedo salvarme, si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse, tan dentro de mi pecho y no puedo sacarme Dime corazón, quien puede rescatarme, si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte Y a nadie puede hablar, solo he de preguntarle, ay dime corazón Dime corazón que hacer, esta distancia es más que lejanía Es como lágrima y es como herida, y está conmigo siempre noche y día Quiero que tú sepas corazón, por más que busco todas fantasías No encuentro luz, no encuentro la alegría, solo hay un ser que llena el alma mía Dime corazón, como puedo salvarme, si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse, tan dentro de mi pecho y no puedo sacarme Dime corazón, quien puede rescatarme, si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte Y a nadie puede hablar, solo he de preguntarle, ay dime corazón Corazón Ay dime corazón, como puedo salvarme, si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse, tan dentro de mi pecho y no puedo sacarme Dime corazón, quien puede rescatarme, si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte, ya nadie puede hablar, solo he de preguntarle Dime corazón Dime corazón, que quiere acortarme, ay dime Dime corazón Son